así en frente para que yo lo pase entonces esto está riquísimo está riquísimo dice que se llama torta chilena o hasta el chile no sé pero chilena como viene como viene así rectecito para mi macho esto la infección entonces lo que le quiero decir es que ahorita la la vez y la abuela bc con la porción mía entonces si se callan un ratito les voy a explicar algo de que la bc y la avi como les tocó preparar algo que ellas nunca han preparado ahora quieren hacerlo especial para nosotros primero no experimentar sino que lo quieren preparar especial para nosotros entonces es parte del menú de mañana pero ellas quieren experimentar a ver si les sabe si les queda especial para así prepararlo para mañana más especial todavía entonces lo puede hacer también si no hemos visto la receta no pasa nada así que yo diría que manos lo abre obra antes que se haga más tarde todavía y así lo invitamos a ella a que lo prueben ojalá que no les haga daño porque viniendo de quien viene o sea de la vez y que no es nada de buena en la cocina quien sabe quien sabe va a demostrar que no que va a demostrar que no va a demostrar que me salga bien Alison y Tatiana como ustedes nos regalaron estos ricos pasteles nosotros queremos regalarle algo simbólico tal vez no de valor pero sí simbólico así que ahí se lo trae el choco así que muchas gracias a ustedes por por la la por el gesto que tuvieron con nosotros y la amabilidad y imagínense que venían cargando con eso desde San Salvador una caja cada una en bus en bus y en bus imagínense con ella y estaba pesada la caja estaba pesada el rey yo le decía a ella la caja ni nada jajaja cuando abrimos la caja van a ver vinieron vivos sí fue lo primero que preguntamos y vienen vivos ajá sí no es muy rica así que muchas gracias sí de verdad que se lucieron es que a las vidas que di allá fue fue era porque estaba rico sí la verdad que la vida te comiste el papel obvio obvio estaba rico es que sí está rico yo te quiero más pero vaya entonces David que va a preparar usted en este momento preguntarte jajaja quien más quiere va a ser una idea que tenga arroz 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 blanco arroz arroz blanco arroz aguado conste que no agarre por favor ni ahora ni mañana imagínese que ahora nos haga daño porque ya lo que vamos entonces diga claro por ser una chica mitad como ella va a preparar un moro dominicano y hable comunicado va a preparar un arroz chino tenés que hablar como para por si no entendieron dice esto que tengo acá lo que voy a preparar es una china es una china africana mañana cuyo ya va entonces ahora a mí por favor y por favor la china una cosa es cocinar una gallina guisada y otra cosa es comer la torta que no se ahogaba antes de tiempo este arroz normal el arroz tiene que ir casi como precocido así como lo voy a hacer directamente mañana porque por las proteínas de la carne y todo eso están congeladas así cierto 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 son arrocitos oiga lo que pidió picosito que le trajimos para ella especial para ganar y arroz con cilantro y huevo también vaya tiene todo lo que va a preparar lo que va a usar no me diga que trajo chile líquido para echarle la uy javier a todos lo que trajimos para el chino, venga a ver le vamos a mostrar todo lo que trajimos para la comida china mire, no me diga que hasta agua se piso la saliva mire, le traemos usted entonces usted me va a decir nomás salsonador chino, y esto es lo que usted estaba esperando verdad, mire le traemos ajito le trajimos salsa y soya a este, salsa agridulce le traemos aceite de sésame, salsa salsa de soya, ostresos sal del himalaya sésame no, este dos de sésame trajeron aceite con chile y este sésame aceite aceite con chile de verdad probemos es que le damos saborcito bien rico destapelo y le damos y venía y venía otro otro más grande de este para acompañar vino blanco mire sabe por qué esa sal porque las piedritas saben como que son de esas piedras y una más grande de sal del himalaya que te compré de raiva es más saludable los juicios culturistas usan ya los últimos días mire cuánto vale mire para que vean 560 este poquito imagínese el himalaya no yo lo compré otro en práctica por eso pregunto porque quieren guardar las cosas abajo como es que me metí en este malo por ser fanática que es que es para moler que mejor las cosas sal del himalaya no sal del himalaya aquí prueben esta sal vale la pena es más rica pruébala solo para el baño nada más solo para el baño es libra de sodio es menos mala es rica es más rica que la otra sal mire yo esto estoy de dos pero que rica es diferente sin sodio esa sal es como aquella que quema es diferente es saladita pero saladita rica y así vale ese poquito vale eso es lo que yo digo que donde está la grande para ver cuánto vale es que yo trae un bote de estos pero como así de grande de prismar es como de este tamaño de la hermalaya pero supone que todo tenía que haber dado aquí mire mire el café escondido yo no he visto sal malaya no he visto sal malaya yo no he visto sal malaya no la mentira no lo buscan por favor no está vaya no 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 para nada papá yo sé lo que hago este vaya entonces es que va a ser poquito hija va a ser con cebollita y todo cuál cebolla y todo así pero eso cuánto es una taza y medio cambie en esta mireme no no siento que sería mejor estrellado cambie podría ser en esta quizá no pega esa está nueva estrellado que es los huevos que yo quiero probar es el chile ah no así nomás sí así nomás pero yo no sé cómo les gusta a ustedes a nosotros les gusta estrellado los huevos como paita estrellarlos no sabía que el arroz chino que va a ser la la llevaba huevo no sabía todo el huevo chico todo el arroz chino llevaba huevo también llevaba huevo solo que no es la gran cantidad